Mi sueño como deportista tengo varias metas, tanto como a mediano y largo plazo. Creo que uno de mis sueños, como el de todos mis compañeros, todos mis amigos, sería ser campeón mundial. Pero obviamente también tengo diferentes sueños. Me gustaría enfocarme, ser mejor, corregir mis errores. Una de mis metas tal vez sea poder ir a 2024 a los Juegos Olímpicos de París. Puede ser que fueran los últimos Juegos Olímpicos. Entonces es una gran meta, un gran reto que yo decido hacer para poder llegar a alcanzarlo. Hola, mi nombre es Enrique Escalona Tellez. Soy boxeador del Estado de México. Y voy a contarles un poco sobre mi deporte y sobre mis metas a cumplir. Creo que la disciplina en el boxeo es muy importante como la responsabilidad. Ya que la disciplina y la responsabilidad son los que te van a dar los logros, te van a dar las peleas, te van a dar los triunfos. A cierto plazo siento que la disciplina, la responsabilidad, el respeto, creo que son valores muy importantes que se deben de fomentar y llevar a cabo en el boxeo. Ya que si no te gusta correr, si no te gusta venir a entrenar diario, si no te gusta hacer cosas así, es muy difícil que ganes las peleas. Entonces creo que la disciplina y la dedicación es lo que te puede llegar a ser grande en este deporte. Agradezco mucho a mi familia porque siempre he contado con su apoyo. Mi mamá siempre estaba conmigo cuando iba a entrenar los otros deportes, siempre yo estaba conmigo. Y creo que hasta ahorita nunca me ha faltado su apoyo, siempre han estado conmigo, me han apoyado. Y no, pues me dicen que la verdad, nunca se me imaginaban que yo fuera a ser boxeador más que nada, ¿no? Pero y siempre me dicen que como que a mí siempre me gustaron los deportes de contacto rudo. Y pues hasta ahorita están muy felices por todo lo que he logrado y creo que eso es mi mayor orgullo, que hacer sentir a mi familia orgullosa de cierta parte de mí. Bueno, actualmente llevo cinco años en el boxeo. Mis logros más importantes y destacados serían, soy tres veces campeón regional, soy dos veces campeón nacional y soy subcampeón de la décima copa de cinturón de oro que se celebró en Ecuador. Y ya. Y listo. Con mis amigos, mis compañeros del gimnasio me llevo muy bien con todos. La verdad siempre estamos tratando de echarnos ánimos, de echarnos porras. Cuando alguien ya dice, no, que me voy a ir, me voy a retirar, pues es así como de saber, de echarle ánimos más que nada, decirle, no, pues quédate, sabes qué, la verdad eres bueno. Pues tienes muchas virtudes que no deberías desaprovechar más que nada. Entonces siempre es así como, de por sí todo el gimnasio creo que es como una familia para mí. Estamos muy unidos, creo que en cualquier circunstancia siempre vamos a estar ahí a pie de cañón con todos. Tanto con mis profesores como con mis amigos, creo que es igual, es el mismo apoyo y los mismos ánimos para todos. Creo que fue un año muy difícil para todos, tanto como por pérdidas o cosas así. Pero pues la verdad no hay que desanimarse, vienen cosas mucho mejores a todos los chavos que pues la verdad están en nada más se le pasan de fiesta, con drogas y cosas así. Créanme que eso no es nada bueno. Yo les recomiendo que mejor busquen un deporte. Tienen miles de deportes, miles de cosas que hacer y sé que en algún momento tienen una buena virtud, tienen un buen talento en cualquier cosa. Tal vez no sea en el boxeo, entonces para todos siempre vas a ser bueno para algo. Entonces si es mejor alejarte y no estar en cosas malas, mucho mejor. Invito a todos, a quien guste seguir mi carrera como boxeador amateur, los invito. Me pueden encontrar en Instagram como enrique-escalona o en Facebook como enriqueescalona y pues gracias por esta gran oportunidad, por fijarse en los boxeadores y en los deportistas que apenas van subiendo. Y pues la verdad sí me gustaría que siguieran mi carrera porque sé que esto va para largo.